El futuro que no viene El futuro que no viene Calamuchita El remis se está esperando Bueno, ya va, ya va Chao, otro abracito Bueno, no te olvides Todas las recomendaciones Que te hice, por favor Está bien, cuídate del sol Ay, qué bonito, mi amorcito Escucha, mamita Otro abracito, otro abracito Luisa Ay, qué pasa No te vas a Sarajevo Te vas a Santa Rosa de Calamuchita Bueno, papá Vos también te quiero Chao Chao Te quiero mucho y cuídate Cuídate del sol, vieja Sí, mi querido Y acordate de traerme el dulce Te lo pido, por favor Sí, sí Te voy a traer un dulce Bien recontra rico Bueno, no te quiero Te voy a traer un dulce Te voy a traer un dulce Te voy a traer un dulce Acordate del dulce, viejita Te lo anoto, querés que te lo anote Hola Hola ¿Está la doctora Chilurso? Sí, pasá Ah, gracias No, ella no está, pero Ya está por venir Salió ¿Y la vos esperás? Sí, sentáte, sentáte Gracias, la espero acá Ah ¿Qué es? ¿Qué haces, Garamía? Andamos acá En mi casa ¿Qué estás haciendo acá vos? Ah, qué bien ¿Qué estás haciendo vos en mi casa acá? Sí, en mi casa Ah, tu casa No sé No sé Me abrió un pibe Me dejó entrar No sé cómo se llama ¿Qué? ¿Tu hijo también? ¿Me estás cargando a mí? ¿Eh? ¿Qué estás cargando? ¿Qué te agarró Sogaca Por la pelea esta noche? ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás arrugando? ¿Te agarcaste? No, no estoy chupado No, te agarcaste Mirá, payaso, yo a vos no te vine a ver ¿Entendés? ¿Eh? Pero hoy te voy a agarrar Y te voy a dejar la boca así, hermano ¿Qué querés pelear ahora? Vamos a la chica Vamos a la chica a pelear ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes? ¿Otra vez, viejo? Esta que no sé quién le abre ¿Pero qué? ¿Se la pasan peleando como perro y gato? ¿A qué viniste acá, Garamía? Eso, ¿a qué viniste? Garamía, te agarraste ¡Cállate! Te vine a ver a vos Bueno, listo Bueno, entonces por la puerta Por la puerta Por la puerta No, no, no Pero metete tus cosas No tiene chapa, usted No tiene chapa de torda La puerta para que vente el público ¡Cállate, huevara! ¡Cállate! Ay, manita Esta noche no va a estar Pabito para que te cuide Los grises son míos Los grises son míos Son míos, son míos Bueno, está bien, está bien Son tuyos, son los de la Primera Guerra Tener cuidado La Primera Guerra me tocarían a mí Como soy más viejo No, pará Los verdes son míos Dejámelos a mí Bueno, está bien, está bien ¿Qué te pasa? Son verdes y grises Está bien Estás un poquito nervioso ¿Qué te pasa? Falta mucho para que llegue, mamá No, no, no Esaquida tiene que llegar Sí, lo que pasa es que Les debe haber hecho un poquito tarde ¿A qué hora quedaron? ¿A qué hora quedamos? Sí Más o menos Hace una hora que estoy acá esperando Sentado Sí, pero hace una hora Bueno, no te pongas Y no, pero ella Ella dijo que iba a venir Está bien, va a venir Ella dijo que iba a venir Y bueno, sí No sé si va a venir Vos tenés que tener paciencia Pero está hace una hora Que estoy esperando Lo importante es que tu mamá Tiene ganas de verte Sí, no sé Por lo visto Si tuviera ganas vendría Bueno, bueno, sigamos Sigamos, sigamos Lo que dice será tuyo Ustedes dos Son unos tremendos Tarados Viven chumbándose A ver quién es más malo Me parece un idiotez total Pará, no te hagas problema Doctora Quedate tranquila Que cuando lo mates a Guevara Te llamo a vos Para que me saques de la carne ¿Viste? No, perdóname querido Pero yo penal no hago Además te dije Que pararas un poco Con la ansiedad Cuando tuviera alguna novedad Te iba a llamar ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, pero yo no No vine por la hipoteca Vine porque me separé Ah, bueno Lo siento mucho Bueno, Tito me dijo Que vos eras Una especialista En los temas de divorcio Así que Sí, sí Ahí se me prendió la lamparita Y dije Con la misma copeta Mato pajar de un tiro Bueno, digamos Que la comparación Mucho no me gusta Lo concreto Es que son dos cosas Distintas O sea que me vas a tener Que pagar por las dos ¿De acuerdo? Sí, no hay problema Quedate tranquila Plasta hay Así que no hay No, no, está bien Yo te digo Porque a veces Estos juicios Son bastante caros ¿Sabes? Sí, ya sé Este Mi mujer ya puso Un abogado Puso a un primo Que tiene Un tránsfuga Que se pone Traje y corbata ¿Viste? Ajá ¿Y él qué hizo? ¿Cómo qué hizo? Lo que hacen todos los bogas Te empiezan a apretar Con la plata No, 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 pará Bueno Y escúchame ¿Tu mujer? No, no la vi Se fue a la casa De la madre Y se llevó la nena ¿Y te dejó verla? No, no, no la vi Y bueno, ahora Ahora está con mi suegra Que le está llenando la cabeza ¿Viste? Más lo que quiso hacer siempre, ¿no? Bueno ¿Y vos qué querés hacer? Los quiero hacer pelota A ellos A toda la familia Menos A mi hija ¿Está claro? Sí Claro Qué cara que tenemos Aparte de estar linda, rubia Usted tampoco se queda atrás con la cara, ¿no? ¿Qué te pasa? No, 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 no Cierra en el comedor escolar No llegó la partida No saben cuándo va a llegar la partida Los proveedores no se quieren hacer cargo de la deuda Por supuesto Y llenen la liga En los 200 pibes Que es la única comida gratis que tienen al día Así estamos, viejo Nadie quiere dar la cara No sea cosa que les afecte la miseria, ¿no? Ay, país País ¿Y a usted? ¿Qué le pasa? No, no, lo mío no No es tan grave, no Con los pibes, no ¿Eh? No, que no es tan grave lo mío No, pero cambiando así otra cosa Digo Yo, yo, habiendo tanto torda en el ispa, rubia De verdad, cuánto torda hay en el ispa El garamendi Hasta siempre tiene que querer acá Acá ¿Y acá? Acá, acá Porque está con la torda pavito Desde hoy Y tiene más quilombo que los Pérez García De verdad ¿Qué se ríe? Estoy hablando en serio, rubia Tiene más quilombo que los Pérez García ¿Qué se ríe? ¿Eh? Permiso Hola Eugenio ¿De qué te ríe, Clarita? No, de... De una pavada que se me ocurrió ¿Cómo andás? Eh, más o menos Más o menos Te juro que estoy para reventar Por eso te llamo ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo ha pasado La de siempre Silvia, Silvia La queridísima Silvia Uy, Dios ¿Qué hizo ahora? No hizo nada ¿Vos te acordás que hoy tenía que venir a ver a Ernestito? Bueno, hace dos horas que la estamos esperando Esta buena acá Pero pobrecito Cómo debe estar el gurí Imagínate Está destruido el pobre Yo te juro Mira, tengo una gana de matarla Esta mina Bueno Tranquilízate Que la violencia no sirve de nada ¿Eh? ¿La llamaste vos a ella? Imagínate Fue lo primero que hice La... La llamé Y me atendió el contestador Con la voz del chitrulo Ese que sale con eso Eugenio Hacelo por mí Tranquilízate ¿Sí? Sí, sí Por eso te llamo Si vos sabés que sos la única Que me puede tranquilizar Bueno, espera que te está cerrando el timbre Debe ser la chicholina Andá, andá Y no te pongas nervioso Un beso Después hablamos Pobre Eugenio Tiene cada problema con la mujer Bueno, con la ex mujer Si son todos iguales Así porque ustedes no son iguales Sí, sí No es el único No, ustedes nacieron para Enquilombarnos la vida Ah, sí De verdad Yo por eso De verdad, eh Solar y Ligoyen De verdad, en serio Yo también Yo también ¿Qué dejo el cenicero En el medio del camino? Sí Bueno, no va a ser Que me vaya Este... Oye, papito ¿No te hace una chapa Ahí en la puerta Que el público entra por la calle? No sé por qué Yo no estés Pasillo acá Yo pago acá, eh Ya sabés Si hay alguna novedad Yo te llamo Está, listo Una cosita, nada más Traten de no hablar mucho Con Guevara Porque la boludez es contagiosa Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Sí, está todo bien Chao, yo te llamo Yo te llamo ¿Cómo se quieren estos dos? Esa es la alegría del hogar Es el error Qué tipo más raro No, no, raros no Son dos flor de taragos Pero escuchá lo que te digo Si siguen así Estos se terminan matando un día ¿Eh? Bueno Costó Pero finalmente las cosas Se van encaminando, eh Ay, qué suerte Pedro, mira Desde que te hiciste cargo Del frigorífico Es la primera vez que te veo feliz Ay, mami No seas exagerada Pero es verdad Si cada vez que venía de ahí A mí me daba ganas De decirle viejo De volverle la cara al perro Mirta A ver si entendés un poquitito Cuál es el triunfo Mayor producción Y sin costos Los autoridades van a dejar de presionarme Van a estar contentísimos conmigo Pero mira Todo lo tengo que explicar Es Facundito Tolido ¿Qué? Facundito ¿Qué haces, Mirta? Pasada Sí, ¿cómo estás? Hola Hola, Gami, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, bien Ay, pero qué linda sorpresa Qué alegría verte Sí, sí, a mí también Me dio mucha alegría verlo Che Pero qué, qué visita tan inesperada, ¿no? No, en realidad no vine a visitarla Vine a despedirme ¿Cómo? Sí, sí vine a despedirme Me vuelvo a Canadá esta noche ¿Esta noche? ¿Pero no te ibas a despedir por teléfono, Facundito? Pero, Camilita, no da Que yo me despida por teléfono de tus padres Se trataron tan bien a mí Pero por supuesto Es amigo de la casa ¿Cómo se va a despedirte así? Y al final no te pude hacer la cena de despedida A ver No, pero no hay problema Vendieron un montón No, pero te vamos a llevar esa isa Ahí no puedes decir que no Ah, sí, sí, sí Porque es horrible llegar solo a los aeropuertos, ¿eh? El futuro que no viene El pasado